Amén, vamos a cantar un himno, un himno que cantamos mucho en nuestras casas de oración en nuestro templo, cual se titula, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser lo queremos cantar, cierto Dios lo bendiga a unos hermanos que también nos están haciendo compañía nuestro hermano Belén, nuestro hermano Eliezer así que el Señor le bendiga y cantemos al Señor Amén 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 La paz que le trajo su amor, el vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. El vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. El vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. La esperanza que al viento la debo al Señor, cuando el vino a mi corazón. El vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. El vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando el vino a mi corazón. Amén.